El Gran Teatro Nacional es un espacio libre de discriminación que reconoce todas las identidades y manifestaciones culturales de nuestro país. Muchas gracias y disfruten del concierto. Gracias. 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 Buenos noches, Lima. Nice to be back. Estoy muy feliz de estar aquí en Lima. Muy bien. Todo mundo, amigos. Mi español es un poco como si, como si. Y, como si, como si, como si, como si, como si. Y, como si, como si. Eso fue, por favor, no te pases. La próxima canción se llama Every Day. Y, como si, como si. Y, como si, como si, como si, como si. Y, como si, como si, como si. Y, como si, como si, como si, como si. Y, como si, como si, como si. Y, como si, como si, como si. Y, como si, como si, como si, como si. Y, como si, como si, como si. Y, como si, como si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!